La Secretaría de Seguridad Pública, SSP, confirmó que el presidente del Consejo Municipal del Instituto Electoral del Estado, IE, en Oriental, Jaime Augusto Moreno Segreste, fue asesinado. Su cuerpo fue localizado en Guamantla, Tlaxcala, y posteriormente fue entregado a la Fiscalía General del Estado, FG, que ya trabaja en la investigación del homicidio, de acuerdo con versiones periodísticas, Moreno Segreste desapareció desde el jueves 19 de julio y, desde entonces, sus familiares no tuvieron noticias sobre su paradero. Al respecto, el IE lamentó el crimen de quien fungiera como consejero municipal electoral a lo largo del proceso 2017-2018, y confió en la pronta resolución del suceso. Moreno Segreste también fue maestro del Instituto Tecnológico Superior de Libres y director del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública en Oriental. De posta hayan cuerpos sin vida del consejero electoral Moreno Segreste a Pearet Ferston 24 horas.